Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Honzel, analista de Economía Internacional. Hoy hablaremos de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre en España, en las que ganó el Partido Popular. Aprovechamos este acontecimiento para dar un seguimiento a la situación fiscal del país, que se ha vuelto uno de los focos de preocupación después de Italia. Se esperaba una reacción positiva por parte de los mercados a la victoria del Partido Popular, dado que el PP garantizó que ampliaría los ajustes fiscales para lograr el objetivo de reducción del déficit y que continuará con las reformas estructurales. Además, obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento con 186 escaños de un total de 350, lo que le permitirá implementar más fácilmente las medidas de austeridad. Sin embargo, la noticia no generó el efecto esperado. El deterioro de la situación en la zona euro ocultó esta noticia con un aumento de la versión a riesgo en muchos países como España, Francia o Bélgica. Últimamente, el rendimiento exigido por los inversionistas para adquirir la deuda española se ha elevado a niveles insostenibles. Los mercados esperan respuestas rápidas. Primero, por parte del futuro jefe de gobierno, Mariano Rajoy, sobre los ajustes adicionales que se llevarán a cabo. Luego, por parte de los europeos que tienen que llegar a un acuerdo para consolidar el Fondo Europeo de Rescate. Y finalmente, por parte del Banco Central Europeo, para que acepte un mayor protagonismo en la crisis y a través de la compra masiva de fondos soberanos. Sin estas respuestas, no descartamos un contagio de la crisis a España, a pesar de que su situación es más sólida que la de otros países en problemas. España cuenta con varias ventajas en comparación con Italia, por ejemplo. Su déficit fiscal es mayor, 6.6% del PIB contra 4% en el caso de Italia. Pero su deuda es mitad inferior, 67% del PIB contra 121% para Italia. Además, el 60% de la deuda española está en manos de inversionistas locales. El contexto político también es favorable. Como ya lo mencioné, se espera una profundización de las reformas estructurales en los próximos meses, sobre todo en el sector laboral, para tratar de reducir el nivel de desempleo, uno de los principales problemas del país. El cambio político puede ser positivo para tranquilizar las tensiones sociales, aunque no hay que descartar nuevas protestas cuando se anuncien los ajustes adicionales. El país también cuenta con varios puntos débiles. Su potencial de crecimiento no es muy alentador en mediano plazo. La economía podría entrar nuevamente en recesión en 2012, como consecuencia de las medidas de austeridad fiscal y de debilidad de la demanda por parte de los socios del euro. El nivel de déficit primario es elevado en comparación con los demás países debido al gasto de las comunidades autónomas. El gobierno central tiene poco control sobre las finanzas públicas de las regiones. Otro aspecto negativo es el alto endeudamiento del sector privado. La deuda de los hogares y de las empresas alcanzaba 210% del PIB en 2009, muy por arriba del promedio europeo de 160% del PIB. Lo que nos preocupa es que los costos de financiamiento de España se mantengan a un nivel muy elevado a pesar de las intervenciones del Banco Central Europeo. Al igual que en el caso de Italia, el problema de liquidez podría entonces convertirse en una crisis de solvencia. Los primeros meses del futuro gobierno serán decisivos. El destino de España también depende de lo que harán o no harán los líderes de la zona euro y el Banco Central Europeo. La presión sobre el Banco Central se ha incrementado para que aumente su programa de compra de activos de forma masiva, pero se necesitaría cambiar su mandato en el Tratado de la Unión Europea. Alemania teme que eso incite a los países en problemas a reducir los esfuerzos en materia de consolidación y que además genere tensiones inflacionarias. Por mi parte es todo. Soy Livia Honser, analista internacional. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.